¡Exacto! Claro, y ponen mapas de creativo que son una putísima mierda. Y si me lo ponen de normal, cuando es un territorio. Claro, tío. Claro, pero en padrones ni siquiera ponen eso, ¿sabes? Es que son malísimos, son súper injustos, tío. Porque el que se conoce hace una súper puntuación y el nuevo no hace nada. Y eso no te ocurre en una ronda como esta, por ejemplo, ¿sabes? En esta una persona que juega bien, aunque sea un mapa completamente nuevo, hace una buena posición. Pero es que en los que hacen de creativo, tío, no son intuitivos. Se nota que no están testeados. Se ha habido una baja de tensión en... No sé, en la caja. ¡Ay! No la pillo. ¡Ojo! Esa tío. Esta mañana ha llovido. Sí, ahora también. Sí. ¿Y cuándo va a nevar, Dani? Claro. ¿En pinto nevó? ¿En dónde? Sí, pero... ¿En pinto? Sí. Es imposible. Es que de hecho... ¿Sabes lo que me dijeron? Eh... Cuando vine aquí. Lo que me dijo la... Bueno, ahora mismo no sé quién me lo dijo exactamente. Si fue una vecina... Pero sé que me lo dijeron, ¿vale? Cuando vine. Me dijeron que... No nevó en Santa Apola. Ah, ya me lo dijiste. Que fue el único lugar de toda España, ¿sabes? Uno de los pocos lugares que no nevó, tío. ¿Lo puedes creer? Y entonces... ¿Qué hace falta para que nieva ahí? Buah. No, es que aquí no nieva. Es como el mundo de Cayo-sama. Es como una dimensión aparte. Con su clima aparte. La película del día de mañana no les afectaría ni a ellos. Claro. Hay como una barrera invisible, ¿sabes? Aquí hay temperatura bajo cero y ahí a veintipocos grados, ¿sabes? Sí, sí. Aquí ahora mismo sale... Bueno, a ver, tampoco es eso, pero... Sales a la terraza y estás bien. O sea, que no... ¿Sabes? Que puedes estar con un jersey y estás bien. A gusto, ¿sabes? ¡No! He salido del expediente. ¡Gracias, Daniel-san! Terrible, es que terrible. ¡Hala, chaval, tú! Joder, justo me da la estrella. ¿Tú que te hubieras salido? 有一anking más. ¡No? No! ¡No! ¡No! ¡Na! Nosotras. ¡No! ¡S stripe! ¡No! 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 Mirar col — ya vamos a la parte mira que vamos que vamos el mar caca el mar caca el mangaka ah ya me he terminado la trilogía de piratas ¿qué te ha parecido? ¿pero tú nunca la habías visto antes o qué? no, yo solo me había visto la 1 no jodas sí, y además me la vi en el colegio madre mía, qué vergüenza te has quedado con joder en el tiempo después de años que lleva ya soy David la verdad es que es raro de cojones porque yo conocía ya al David Jones el pulpo este que sale en Piratas del Caribe pero no había visto las películas el cofre de David Jones joder la verdad es que ya lo has visto pero un poco tarde bueno, mejor tarde que nunca nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde joder, Nacho me caos de en medio hostia joder no pasa nada no pasa nada ¿qué hay que hacer? coger un pingüino claro, vale lo dejo, lo dejo ¿dónde está el pingüino? aquí hay uno joder, este es escurridizo aportación cero joder, me he hecho 41 puntos joder, tío joder, tío joder, yo he puesto, creo 13, 13 joder, claro pues alguien ha hecho un punto sí, el compa jajaja ay, Dios mío y yo hice cero jajaja ahora todo me cuadra jajaja me cuadra en esta partida es como reunir las piezas de un puzzle hacia algo completo pues eso, que sí la 3 la mejor, eh sin duda ya lo sé, ya lo sé la música la parte en la que dice Calypso sí, sí la banda sonora muy bien diciendo di, di mi nombre sí, sí muy épico muy épico say my name say my name jajaja say my name que dice Calypso ¿de ahí lo sacó Gaisenberg, no? sí claro lo sacó de piratas de Calypso jajaja sí, yo te he caído en más antilla por eso ¿sí? ¿sí? y tú lo iba a decir yo te he caído en más antilla y yo te he caído en más antilla como que han dejado el antilla ¿sí? sí, una pena, tío que... que ya Jack Sparrow, ¿no? no... ya, ya lo sé Johnny Deed ha dicho que ya no quiere... nada con Disney, tío nada con Disney después de lo que le hicieron normal es que todo es por culpa del Amber Heard y de Disney y de Disney últimamente Disney está haciendo todo mal, tío bueno, llevan hace... sí, llevan hace un año mal el de que se ha vuelto quieren hacer las cosas como muy sensible para los niños sí, no sé entre eso y... y las variedades que hacen de poner, yo que sé a la cinerita versión negra ¿sí? sí, sí, sí la verdad es que... vergüenza 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 nada, ya se aburrirá si... la gente... luego el público raciona, tío y cuando ven que algo no ganan dinero pues... harán las cosas bien por una razón la vida ¿tú crees, Daniel? sí vergüenza a veces hay que cagarla demasiado para darse uno cuenta de que lo está cinerando vergüenza vergüenza es la mejor forma oye, ¿somos los únicos que estamos en ti? probablemente probablemente nos están denunciando los tres aquí estamos los tres encima, no jodas no... iba a agarrarte paforo ya, de Pengú ok ahora sí que denuncia ¿has ido oír la palabra denuncia? sí 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 ya entraron las prisas robert Pues el otro escuadrón clasificado debe estar hasta los cojones de esperar. A que moda también en el momento en el que se reúnen todos los piratas y aparece el padre de Jack Sparrow también. Sí. Me gusta esa parte cuando, claro, se reúnen toda la asamblea. Se pueden ir a discutir y demás. Como One Piece. Sí. Cuando se reúnen los Shishibukai o algo de eso. Sí, One Piece es tremendo. Y me encanta que, claro, que dice Jack Sparrow. Dice, hay que huir para poder luchar. Ah, no, me caí. Ahí está. Venga, si son unos malatos, en anteriores les hemos reventado. Pues sí, la verdad que sí. No sé qué hacemos. Tendido. Tendido. Ahora, tiramos a esto. ¿Ha pasado? Sí, caí. ¡Mirro! Ahí hay otro. Le volví a caer. A ver Luis, vamos a cerrar a estos. No, no, soy yo, Dani. Ah, vale, ya están cerrados, ¿no? Sí. Vale, me queda aquí, yo me quedo arriba. Yo, vamos, estoy solo y no tengo a nadie, y tengo muchas patroces. Perfecto, Daniel-san. Vamos, esta victoria la queremos a la mano, en el bolsillo. Vale, no hace caer el maricón. No. Ah, vale. No, Luis, estás aquí. Vamos, hostia. Pisi, pisi. Pisi, pisi.